en el caso por ejemplo de esa boda que hubo de la familia Rizek y Sanz el pasado fin de semana en el Santo Domingo Country Club que creo que ciertamente se llenaron metieron a Yayo como como podían que Yayo yo pero pero yo que se que hace él creo que ciertamente eh 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 se se llenaron o se reunieron todos los requisitos de protocolo y de cuidado para la realización de esa boda pero yo lo único que quiero decir lo único es que no se trata de de justificar en situaciones como esta no se trata de justificar y explicar que que lo hicimos y llenamos todos los protocolos y todos los procedimientos establecidos es que la vara de medirse igual sí pero no 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 ni siquiera que la vara de medirse igual estoy haciendo un llamado es a la sociedad la gente en sentido general es un asunto de prudencia un asunto de prudencia yo o sea tú puedes tener el deseo de hacer la celebración que tú quieras entonces mira vamos a hacer una celebración a la boda de mi hijo a la boda de mi nieto a la boda de mi hija que yo la adoro que si yo que yo quiero que esto sea multitudinario yo quiero que esto sea extraordinario que lo sea estamos en una situación como quiera de emergencia en una situación sanitaria que provoca y va a provocar como quiera también algún tipo de 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 reacciones y además la gente tiene que que guardar cierto cierto cuidado y cierta apariencia en el caso de los santos dice que mira lo acabaron los santos pero resulta para que tú veas qué coincidencia la primera boda que se constituyó en un foco era de contaminación era también de la familia san o sea pero pero de ellos pero pero sí de ellos personalmente para lo que me refiero es a que y en este caso estamos hablando de dos familias de mucho prestigio o sea de todas maneras de cuatro el que tenga deseo de hacer una actividad que tome en cuenta que como quiera que sea el país está en un estado de emergencia se puede hacer una celebración el año que viene se puede hacer dentro de dos años pero realmente yo más que más que reunir o preocuparme por reunir y cumplir con todos los protocolos de lugar yo particularmente haría una posposición por un asunto de prudencia pero mira lo que pasa y sin y ojo sin justificar y sin ponerme del lado de nadie el gran problema es que se trata de una boda que conlleva una planificación de casi un año y quién sabe si más que conlleva una coordinación entre invitado entre local entre el tema del evento y saliendo el decreto que si yo la semana pasada eh la semana pasada creo que uno hace ni siquiera una semana pasada sí le arruina los planes y para ellos también sin que sea una justificación sino simplemente dándole contexto a la posición de lo que ellos encontraban cancelar una boda una semana o un evento de esa naturaleza a menos de una semana se le iba a ser muy difícil bueno mira yo yo quiero hablar pero cuando te hablo de la prudencia te hablo de eso o sea lo que te quiero decir es que si tú estabas planificando esa boda la estabas planificando hace un mes dos meses tres meses ocho meses nueve meses que son los mismos meses que tiene el país en estado de emergencia señores o sea es un asunto yo por eso digo mi opinión es un asunto de prudencia pero yo particularmente tengo deseo hacer una celebración familiar eso ahí sí esperando el año que viene eso ahí sí es yo también supongo en mi voz eso ahí sí es discrecional una cuestión de de vamos a decir de conciencia o de decisión personal ahora lo que nosotros vimos en el pequeño video es que ahí nos estaba guardando el distanciamiento social si ahí estaban bailando los jóvenes todos juntos no había distancia si pero no hay baile no lo había pero no solo entre las parejas porque vamos a entender que las parejas tienen que bailar juntas pero ahí estaban todos juntos realmente ahí en ese momento lo que trascendió no estaba guardando el protocolo ahora las autoridades tienen que ponerse de acuerdo o se permite o se prohíbe porque resulta que todo lo que pasó y mira que yo celebré el hecho de que hubiese reaccionado las autoridades de salud porque creo que tienen que reaccionar y está bien eso que lo hagan y los reconozco pero hay que poner las cosas claras porque no es posible que no se sepa que se puede y no se puede hacer y que en el caso de ellos se haya permitido terminar la boda y que todas las las razones que den para actuales no porque ahorita sale en las redes o sea ahorita en mi comentario yo habla de la otra boda ustedes verán cómo la reacción de las autoridades por el miedo a que se viralicen las redes no porque corresponda actuar la la verdad yo coincido mi comentario del día de hoy va a ser era o tal vez no va a ser acerca de ese tema pero yo creo que tú das en el que del asunto susana en lo siguiente y es que hay un problema de comunicación de las políticas públicas porque el decreto es muy claro de hecho lo busqué ahora para leerlo se prohíbe en el territorio nacional las reuniones de grupos de más de 10 personas en lugares públicos y lugares privados de uso de uso público después dijeron que en un lugar público pueden hacer grupitos de 10 ahora ahora voy a la a la a la no a la modificación a las comunicaciones que ellos dan a la aclaración no que si se dan que si se da el distanciamiento social que si se usa mascarilla que si son grupos de 10 grupos de cuánto hay un tema de cumplimiento de las normas y ese tema de cumplimiento de las normas va estrechamente vinculado a que si voy a prohibir las reuniones las prohíbo y punto porque la ambivalencia es la que crea ese tipo de confusiones no es una aspiración sensata que yo permita celebrar un evento como una boda y al mismo tiempo requerir que exista distanciamiento social cuando por definición en una boda la gente felicita abraza se sienta a comer baila escucha artistas entonces el problema tal el problema tal vez resida en la comunicación y decir es que señores no se pueden reunir y se acabó no se pueden reunir o sea esa es la verdad porque es que no hay forma que usted reúna 500 personas pero entonces ahí entraría ahí entraría ahí entraría mi querido Eduardo en aquello que le temen tanto los políticos que es las externalidades que afectan a ciertos sectores con los que ellos no quieren tener problemas tú prohíbe las reuniones porque entiende que la regla debe la regla debe ser igual para todo perfecto que tú vas a hacer con los bancos con lo que lo que vi yo hoy en los bancos dominicanos y que vas a hacer con eso ahí puedes hacerlo atención Plutti yo le hechudo a eso legalmente tú puedes ser hecho condicionado y decir que hay cosas que son más necesarias que otras porque realmente es verdad lo que tú dices pero en un banco la gente fue a buscar dinero hasta para comer para lo que sea no es lo mismo que una actividad una necesidad una necesidad no es lo mismo el banco es una necesidad no es lo mismo el que vende chimio y lo vende porque lo necesita si pero pero hay que no me estamos en el curso de necesidades que hay piel de la autoridad la esencia sigue siendo que no podemos dictar políticas públicas que somos incapaces de cumplir punto exactamente exactamente ese es el gran problema inclusive el propio estado con el tema de la repartición de las tarjetas solidarias no sé cómo se llama realmente bono navidad ahí estaba todo el mundo aglomerado todo el que yo vi haciendo su fila a escasos centímetros uno de otro y otra cosa mira otra cosa también quería decir ya luego luego del hecho luego del hecho que repito o sea esa gente cumplieron con todos los protocolos el asunto es que yo lo que yo vuelvo y repito es un asunto de prudencia señor riset usted lo que debió fue decir mira vamos a dejar esto para para abrir el año que viene pero muy fácil porque yo tengo yo tengo todos los recursos para hacer un fiestón pero yo no este no es el momento pero bueno está bien ya se hizo ahora ese aparataje también esa eso 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 esa ridiculez de ir de que a cerrar un establecimiento que de por sí es cerrado entonces van yo como que de la calle se puede entrar yo conté 10 10 patrullas mal contada 10 patrullas y el camión la camiona grandota 10 patrullas y la camiona más los motores de que para ir a cerrar un salón que dicho sea el paso siempre está cerrado porque ese salón nada más lo abren para para cuando haya actividades eventos específicos yo he estado ahí en el santomeo claro he estado como invitado no soy miembro de ese club no tengo el el no tengo como se dice la fortuna para eso el asunto es que que no había la necesidad eso bastaba con que fuera una una patrulla de la policía con un eh ayudante fiscal para decir mire señores estamos cerrando el establecimiento y punto se acabó y no hacer ese aparataje ese bulto ese bulto innecesario sabrá Dios cuántos delincuentes estaban robando y carterando gente en la calle mientras usted tenía ahí 10 patrullas no mientras usted tenía ahí 10 patrullas la policía perdiendo tiempo ahí en vez está haciendo servicio y y y y